Mi nombre completo es Candela Díaz Magistretti, tengo 24 años, estoy estudiando medicina, no terminé de rendir todas mis materias, así que solamente me queda el internado, que son las prácticas finales. Lo que me motivó a estudiar esa carrera fue poder ayudar desde mi lugar y me parecía muy interesante el cuerpo humano y poder estudiarlo y saberlo a profundidad es lo que me encanta. Me motivó poder ser el nexo entre el pueblo y el municipio o el gobierno de turno para que los vecinos sean escuchados y poder ayudar y ser una reina presente desde mi lugar. Mi proyecto es el enlace vitivinícola, consiste en acercar tanto a los productores o dueños de finca con los trabajadores, donde a través de un sitio web puedan inscribirse para buscar trabajo, gente que necesita trabajadores pone en el sitio, igual que se inscribe en el trabajador, donde va a tener ciertas capacitaciones a través de la entidad INTA y también contando con un certificado de actitud psicofísica para tranquilidad de ambas partes y así fomentando una relación laboral en blanco y formidable. Entonces, para que sea más fácil conseguir trabajadores y conseguir empleo a la gente que lo necesita. ¿Cuáles son tus expectativas para la llegada del acto central? Mis expectativas son disfrutar, conocer gente nueva, disfrutar de las capacitaciones, aprender, enriquecerme y vivir una experiencia inolvidable. ¿Y cuáles son las personas que te están acompañando? Mi familia, mi novio, su familia, mis amigas, mi grupo de entrenamiento, amigas de mi familia. La verdad que soy afortunada de tener tanta gente linda acompañándome.